Aquí desde Valledupar quiero hoy en el Monumento a la Revolución en Marcha de esta capital del César contarles sobre una institución de nuestra fuerza pública que ha sido de gran importancia en el avance en materia de seguridad. Se trata del Grupo Unificado Antiextorsión y Secuestro, que ustedes no conocen así, pero si les dicen Gaula, efectivamente saben de qué se trata. Entonces yo quiero con los soldados y policías que hacen parte del Gaula Policial, del Gaula de Ejército y del Gaula Élite, del Comando General de Fuerzas Militares, contarles hoy esos resultados. Colombia llegó a tener en el año 2000 3.500 secuestros. Eso hizo que casi todos los colombianos tuvieran un amigo, un pariente, una persona conocida, que tuviera un conocido que hubiera sido secuestrado. Estos Gaulas de nuestro Ejército y de nuestra Policía han hecho una lucha frontal hasta el punto de que a esta fecha de mayo del 2017 llevamos algo más de 70 secuestros solamente comparados muy favorablemente contra esos 3.500 de hace unos años. El país tiene que mantener esa decisión de luchar contra el secuestro, tiene que fortalecer sus Gaulas, pero también reconocer en estos héroes de la fuerza pública una labor que ha permitido que los colombianos nos sintamos más libres, menos amenazados y más tranquilos. También estos Gaulas luchan contra la extorsión. La extorsión está cayendo en Colombia a dos dígitos. Hoy tenemos en sólo Bogotá 2.200 casos de extorsión menos que el año pasado. Estos hombres y mujeres también luchan contra la extorsión en Colombia. Por eso hoy quería llamarles la atención para que cuando vean efectivos de los Gaulas sepan que están cumpliendo una de las funciones más importantes de nuestra fuerza pública. A ellos todo nuestro agradecimiento. Nos vemos la semana entrante.